¿Qué es la artrosis de rodilla? Es una enfermedad crónica que se caracteriza por el deterioro paulatino del cartílago de las articulaciones, que conduce a la aparición de dolor con la actividad física, incapacidad variable para caminar y permanecer de pie, así como deformidad progresiva de la rodilla. En el estudio de los especialistas, el fisiatra Enrico Sotelo, explica los beneficios de la rehabilitación y fisioterapia. En el tratamiento de la artrosis de rodilla, entérese más. Hoy, en A su Salud, conozca de un procedimiento ambulatorio de cirugía estética que sirve para eliminar las bolsas de los ojos y el exceso de piel. La blefaroplastía, conozca a qué edad se puede realizar con el Dr. Enrique Andrade, Cirujano Estético Facial de la Torre de Especialidades Puerta de Hierro Cuando un paciente sufre un infarto, la probabilidad de supervivencia se reduce entre un 7 y un 10% cada minuto que pasa, sin que el paciente reciba una desfibrilación. Las máximas posibilidades de superarlo se sitúan dentro de los 4 minutos inmediatamente posteriores al ataque. Se calcula que podrían salvarse hasta 100.000 vidas anuales si se expandiese el uso de desfibriladores. En el estudio, el Dr. Luis Virgen, cardiólogo, especialista en cateterismo y director médico de Cardiovascular Research Institute, nos explica qué es y cómo funciona un desfibrilador. Bienvenidos a A su Salud, el programa de los especialistas. Desde Guadalajara, Jalisco. Buenas tardes y buen provecho. Bienvenidos a A su Salud, el programa de los especialistas. Estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Hoy martes son las 4 con 42 minutos. 4 con 42, 3 con 42 minutos, perdón. 3 con 42 minutos en este programa especial. Bueno, especial porque movimos por única vez. El horario de este programa se transmite ordinariamente a las 5 de la tarde de los martes. Hoy, por la toma o la bienvenida del nuevo arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega. Bueno, hay un programa especial a las 5 de la tarde, de modo que hoy, por esta ocasión, en vivo, martes a esta hora. Bienvenidos, amigos, que nos ven en nuestras distintas retransmisiones. Si usted ve este programa, que no sea martes, bueno, es una retransmisión. Para usted, que nos sintoniza también en www.asuceru.tv, muchísimas gracias. Para quienes nos siguen en tiempo real, en www.megacanal.tv, también muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar nuestro programa. El día de hoy vamos a platicar un poco lo que es la de la blefaroptor. Nos habla el doctor Enrique Andrade, Andrade nos habla de lo que es blefaroplastía. Estos procedimientos que con la edad, bueno, empieza uno a tener algunos cambios. Ya verá usted en qué consiste, quiénes son candidatos a todo ello. Y, bueno, sobre todo las técnicas que se utilizan hoy en día con manos expertas, por supuesto, como en el caso del doctor Enrique Andrade, Andrade. Bienvenidos al programa Los Especialistas. E iniciamos con esta primera información, esta cápsula, en donde nos hablan, pues, de este procedimiento de cirugía facial. Soy el doctor Enrique Andrade, de Puerta de Hierro. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy frecuente y apasionante, que es la cirugía de párpados o blefaroplastía. ¿Cuándo está indicada? ¿Cómo se realiza este procedimiento? ¿Quiénes son candidatos? ¿Es dolorosa o no esta cirugía? ¿Cuál es el tiempo de recuperación? Y en sí, todo lo que concerne a este sencillo procedimiento. La cirugía de párpados o blefaroplastía la puede uno realizar con láser, con radiofrecuencia o con bisturí. Su servidor hace uso de láser y de radiofrecuencia para hacer de este procedimiento algo de más rápida recuperación y mínimo morete o mínimo sangrado. Los objetivos de una cirugía de párpados cuando éste ha envejecido son el eliminar los excesos de piel, quitar los albutamientos de grasa. Pero cuando el párpado envejece, algunas ocasiones la órbita queda como ahuecada y a veces lo que tenemos que hacer es reacomodar esa grasa, levantar o acomodar esa piel al mismo tiempo que el músculo se afloja, se debilita, lo colocamos de cierta manera o al pasar el láser por encima del músculo le dan nuevamente tonicidad a este músculo que perdió esa fuerza y así el ojo se va a ver más rejuvenecido. Este procedimiento se hace con anestesia local y sedación, obviamente en instalaciones que sean seguras, que sean cómodas, que brinde con todos los métodos de seguridad para hacer un procedimiento seguro. Esta cirugía igualmente es de rápida recuperación. Algunos pacientes lo hacen en un jueves y el lunes ya están trabajando. Las molestias son mínimas y creo que la discapacidad más que nada es social, porque no lleva molestias. Basta un analgésico mínimo para resolver ese pequeño dolor. Bueno, aquí tenemos estas imágenes en personas o pacientes de diferente edad. Una dama en la que se ve que es joven y ya tiene un aspecto como agotagado, como de enfermedad. A este señor o caballero vemos como hay excesos de piel o al señor este que tiene bigote, los abultamientos de grasa que hacen ese párpado antiestético. Igual vemos que a cierta edad esa piel interfiere con el campo visual y sería un alivio para estos pacientes el rejuvenecer sus párpados. Como cirujanos hay que tomar en cuenta que algunas veces esa frente también y esas cejas han descendido y es conveniente combinar esto con una elevación endoscópica de frente y cejas para hacer este procedimiento más estético, más agradable. Quisiera mostrarles algunos casos de resultados. En este caballero se hizo nada más el párpado superior. Vemos a esta señora con un resultado muy natural, muy rejuvenecida, con una mirada totalmente natural. Vean esto. Los resultados realmente son muy bonitos cuando la cirugía se hizo bien. El párpado superior es una cirugía muy noble, las complicaciones pueden ser mínimas. En el párpado inferior se requiere un poco más de capacidad, de pericia, de experiencia del cirujano para evitar una complicación y que deje el párpado se vea hacia abajo. Este procedimiento le decía que lo podemos combinar frecuentemente con cirugía de nariz, con elevación de mejillas, con reconocimiento de cuello y así tener un mejor resultado. Vemos a esta dama que es muy joven, ojos muy bonitos y su problema principal era el abultamiento del músculo orbicular en el párpado inferior. No tanto así de exceso de grasa o de piel y esto una vez realizada la cirugía deja una mirada muy, muy natural. Si ha preguntado usted cuál es la óptima para realizar esta cirugía de párpados o de reconocimiento, pueden ser dos opciones. En ese paciente joven que no llega a los 30 años, que por factores hereditarios o genéticos, ya presenta cierto abultamiento en el párpado inferior, pero conserva una buena tonicidad de su piel y no existen excesos de esta. El abordaje se realiza por dentro del párpado, se llama transunjuntival. Esto no lleva cicatrices y la evolución o la recuperación es de un fin de semana. Ya habíamos explicado la otra variante, que generalmente puede ser después de los 45, 50 años. El reloj del tiempo nos afecta de diferente manera, en base a nuestra herencia, en base a nuestros cuidados, en base a nuestro estilo de vida, a la exposición solar. Si esta cirugía ya se la realizó entre los 40 o 50, o antes de los 40, te preguntará, ¿soy candidato a hacer un nuevo procedimiento? Si han pasado 10 o 15 años, hay que evaluar cuál es la posición de las cejas y la frente, porque muchas veces no es necesario volver a respirar piel. Basta elevar las cejas y la frente para tener un resultado estético adecuado. Bueno, ya está con nosotros el fisiatra Enrico Sotelo, director médico del Núcleo Médico San Juan, para hablar de lo que es la artrosis, las diferentes técnicas para, pues, corregir de este problema que se presenta, seguramente, con la edad. Es un problema que viene también con la edad. ¿Cómo estás, Enrico? Bienvenido al programa Los Especialistas. Estoy aquí contigo en tu programa. Muchas gracias. Bien, pues, entramos con lo que es artrosis. Sí, pues, bueno, comentarte y comentarle a tu público que la artrosis es un problema degenerativo, es una enfermedad degenerativa, propiamente de la articulación, en específico del cartílago. ¿Qué es lo que nos genera la artrosis? Bueno, una rigidez, pérdida del movimiento, dolor, principalmente son las causas más esenciales de la artrosis. Son los síntomas principales. Los síntomas principales, que es bastante rigidez, dolor al movimiento y mucha limitación, precisamente, a cualquiera de los movimientos de locomoción que hace un paciente con un problema artrósico. ¿Cuáles son las características principales de la artrosis? Bueno, el paciente, normalmente, de los 50 años en adelante, Joel, empieza a tener este tipo de problemas y empiezan a escuchar como si trajeran un papel carbón adentro que tronara y crepitara tanto. La palabra es crepitar, o sea, les truena bastante la rodilla y empiezan con limitaciones al movimiento y mucho dolor. Aumenta esto mientras el paciente tiene más actividad, dura mucho tiempo de pie o anda caminando, es cuando más se desarrolla la molestia de dolor. ¿Cuáles son las causas que lo originan? Una etiología real no se sabe, pero la gran mayoría de las personas, a partir de los 50 años, empiezan con problemas artrósicos degenerativos de la rodilla, donde se van a ver involucrados también, obviamente, los ligamentos, los tendones, el plato, la bursa y los meniscos, que son estructuras propias de la rodilla. Ahí estamos viendo como una artrosis, obviamente, empieza a tener problemas degenerativos del cartílago, empieza a haber un desgaste, una deformación en cuanto a las inclinaciones de los cóndilos, que es lo que estamos viendo ahí. Y obviamente, a este paciente, a través de rehabilitación, Joel, comentarles algo muy importante. Los pacientes en rehabilitación reciben un tratamiento a través de ultrasonido, a través de diatermia, de las compresas húmedas calientes con silicatos, de la parafina, del rayo láser, del rayo infrarrojo, de la hidroterapia, lo que nos va a permitir mitigar el dolor y darle a la articulación una mayor amplitud al movimiento, sin tanta limitación, sin rigidez y sin dolor. Obviamente, hay ligeras inflamaciones y en ocasiones mucha inflamación, debido a todos los demás procesos degenerativos que provoca la artrosis. Una artrosis en un paciente de 50 años en adelante, lo que menos debemos de hacer es inmovilizarlo. Hay que activarlo, pero hay que tenerlo siempre dentro de un proceso de rehabilitación, tanto con medicamentos como el proceso rehabilitatorio. Esto nos va a dar un hándicap muy alto de recuperación a la evolución de la artrosis, propiamente hablando. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Evitar de que siga la degeneración del cartílago, así como de las diferentes estructuras que antes mencioné, que son sus ligamentos, tendones, articulaciones, meniscos, plato y bursa. Muchas de las ocasiones los pacientes se confunden, pensando que traen simplemente una lesioncita por ahí de un ligamento, o que los músculos no les están funcionando bien, cuando traen una verdadera artrosis y un aplastamiento de uno de los espacios interarticulares de la rodilla, interarticulares, y es un desgaste progresivo el de la articulación de la rodilla, propiamente del cartílago, cuando el paciente no se atiende. Y las consecuencias son altas, ¿no? ¿Cuáles son el máximo de consecuencias? Bueno, llegan a una cirugía donde hay que poner unas prótesis en la rodilla, propiamente para darle la posición del cartílago y meter una prótesis que nos ayude a tener una movilidad sin dolor. Y este proceso también lleva todo un proceso de rehabilitación, ¿verdad? Bien, entonces, ¿esta patología es tratada en su etapa inicial con procedimientos rehabilitatorios? También cuando el paciente tiene una etapa aguda, una etapa crónica ya degenerativa, obviamente también encontramos bastante resultado de recuperación. Entonces, ¿es paliativo, correctivo o curativo el procedimiento? Es paliativo en el determinado momento de que no vamos a curar la enfermedad. Vamos a ayudarle a que las demás estructuras, como son ligamentos, tendones, como son el plato, la bursa y los meniscos, no sigan degenerándose. Y vamos a ayudar a que el proceso degenerativo del cartílago no siga evolucionando de tal forma que siga llegando a tener esta rigidez y la imposibilidad del paciente de poder realizar sus actividades más apremiantes, ¿no? Y volverlo a reintegrar a su actividad profesional, ¿no? ¿Y cuál es la etiología, Enrico? ¿Cuál es la causa de este problema? Normal. Bueno, no todas las personas vamos a presentarlo, ¿no? No, y claro, y otra de las cosas, no se tiene una etiología real, es como la artritis o la osteoartritis. No se tiene una etiología real del porqué de este tipo de problemas. Sabemos que es una degeneración como la artritis. Hay teorías acerca de la osteoartritis y de la artrosis de rodilla, que es el peso, la alimentación, la persona que fue muy sedentaria, la persona que ha aumentado y bajado de peso, principalmente el aumento de peso. Por ejemplo, ¿el ejercicio favorece o perjudica la...? Cuando ya se presenta la... cuando ya eres una persona con una rodilla artrósica declarada, pues obviamente esto te va a provocar mayor dolor. Por eso es importante atenderse. Yo en esto pongo mucho hincapié. El paciente debe de atenderse a los primeros síntomas. Evitamos la evolución agresiva que tiene la artrosis, ¿verdad? Entonces, son cosas bastante importantes para poder tratar de darle una mejor calidad de vida al paciente. Pues ahora ya sabemos. Entonces, a través de los métodos rehabilitatorios, el fisiatra Enrico Sotelo, pues tiene todos estos procedimientos para que usted pueda acercarse, tiene alguna inquietud, puede comunicarse desde cualquier punto de la República Mexicana, 0133-1594-9093, aquí en Guadalajara. Obviamente hay personas distantes que dice uno no vendrá. ¿Quiénes vienen? Joel, fíjate que afortunadamente, ya que tu programa se ve en toda la República, he tenido gente de toda la República y fuera de la República, no sé si en Estados Unidos, en Canadá se vea, pero precisamente el jueves, el jueves, tengo pacientes de Canadá y tengo pacientes de Estados Unidos que vienen a través de tu programa a mi centro de rehabilitación. Bien, pues quiero agradecerle a Enrico Sotelo. Bueno, un placer. Muchísimas gracias, Enrico. Vamos a repetir este teléfono, 0133-1594-9093, además de que hay un apoyo, por supuesto, sigue en pie. Joel, seguimos con el 50% de apoyo a las consultas con todos los pacientes que vengan a través de tu programa. Hacemos la pausa, regresamos con usted. Si usted nos ve por internet, en www.asusalud.tv, busque la página de Núcleo Médico San Juan, que es... ¿Tu página? Es enricosotelo.com Bien, aquí puede usted encontrar de distintos procedimientos. Muchas gracias, Enrico. Un placer. Hacemos la pausa, regresamos con usted a su salud, el programa de los especialistas. Al regresar, el Dr. Luis Virgen, cardiólogo e intervencionista, explica en qué tipo de ritmas se utiliza un desidilador. ¿Qué son los cromosomas? La mayoría de los seres vivos están compuestos por células que contienen una sustancia denominada ácido desoxirribonuflico ADN. El ADN está retorcido mismo, formando unas estructuras denominadas genes, que a su vez forman los cromosomas. La mayoría de las células del cuerpo humano tienen 23 pares de cromosomas, sumando un total de 46. Sin embargo, las células reproductoras masculinas, llamadas espermatozoides, y las femeninas, llamadas ovocitos, contienen en su núcleo solamente 23 cromosomas. Tú recibiste la mitad de los cromosomas del ovocito de tu madre y la otra mitad del espermatozoide de tu padre. Los niños reciben un cromosoma X de su madre y un cromosoma Y de su padre, mientras que las niñas reciben un cromosoma X de cada uno de sus progenitores. La herencia es la transmisión de genes de una generación a la siguiente. Algunos rasgos dependen solo de un gen, mientras que otros dependen de combinaciones de genes, puesto que cada persona tiene en 5.000 y 35.000 genes diferentes. La cantidad de combinaciones posibles es casi infinita. El conjunto de genes de una especie y por tanto de los cromosomas que lo componen se denomina genoma. No te pierdas en la próxima cápsula, que es el genoma humano. Aquí en A su Salud, el programa de los especialistas, marcando la pauta en la salud. Severy, Cardiovascular Research Institute. En el Edificio Profesional del Carme, Hospital Arboledas y Centro Médico de Colima, en Colima. Especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Bien, bueno, ya está con nosotros el doctor Luis Virgen, cardiólogo, interventa con especialidad en cateterismos. Director médico de Severy, Cardiovascular Research Institute, en el Hospital Ángeles del Carmen, aquí en Guadalajara. Hospital Arboledas, Centro Médico de Colima, en Colima. ¿Sigue yendo Colima, doctor? Joel, ¿sí? ¿Todavía vamos a Colima? ¿Sí? ¿Cuándo fue a Colima? Sí, hace dos o tres semanas, Joel. Un saludo. ¿Tú eres de Colima? Yo soy de Colima, voy poco, pero por allá nos ven en Colima. Un abrazo, un saludo para nuestros buenos amigos, tantos médicos que por ahí conocemos. Un saludo. Bien, vamos a platicar en relación a lo que son los cuidados. El ABC de los cuidados que debe tener un paciente post-infartado. Vamos a platicar un poco de lo que son, pues ya están estrenados, la nueva sala de hemodinamia en el Hospital Ángeles del Carmen, que fue, recuerdo, el primer motivo por querer hacer una cápsula referida a lo que son los estudios cardiometabólicos en un paciente, cómo cuidar el corazón, que fue después cuando vino el problema del infarto de su servidor. Entonces, vamos a platicar de todo esto, doctor. Bienvenido al programa. Primera vez, en los cuidados, ¿qué cuidados debe tener un paciente post-infartado? Fíjate, Joel, que hemos hablado mucho de los cuidados en general, inclusive de algunos medicamentos, de cómo el paciente tiene que prevenir, ¿no? Entonces, yo creo que para encerrar esta cápsula y que hemos hecho desde cómo se produce un infarto, desde los cuidados que debes tener, cómo debes ir rápidamente a un hospital, que sea un hospital que cuente con todos los servicios. Y que sea un médico especialista, ¿no? Que llegue al diagnóstico certero. Sí, es que sea un médico que sea un médico especialista y que además se te pueda ofrecer la oportunidad de esta parte, la arteria que estaba tapada, como fue en tu caso. Yo creo que lo que nos queda a nosotros completar es decirles a los pacientes de una manera fácil y sencilla cuáles son los cuidados que debería tener, quizás no solamente el paciente que se infarta, sino el ABC de todo paciente que tiene enfermedad o predisposición a tener una enfermedad cardiovascular. Y yo creo que el primero que sería la Ajoel sería el disminuir el consumo de alcohol. Nosotros sabemos que cantidades pequeñas de alcohol pueden ser relativamente benéficas o de vino tinto, pero cantidades excesivas son perjudiciales y obviamente son contraindicadas para la mayoría de los pacientes. Que hablamos de cantidades, sería más de lo considerado como una onza. Entonces, el alcohol sería la primera cosa que debemos de cuidar y de disminuir. A ver, dice usted disminuir. Para una persona que le gusta el alcohol, disminuir sería dos copas menos, pero no sabemos cuántas se tome. O quitarla, Joel. Entonces, ¿es muy diferente decir la abstinencia? ¿La abstinencia? Sí, en el caso de la mayoría de los pacientes se preferiría que no tomaran alcohol. En algunos pacientes muy selectivos y bajo recomendación podríamos incluir el vino tinto en algunos pacientes, pero la recomendación sería no tomar alcohol. Y si es así, que fuera vino tinto, que es en antioxidantes, rico en antioxidantes y tomarlo de una o dos copas. De una copa al día, una o dos copas al día, ¿no? El problema es que tú eres la botella de vino tinto y pues te cagas la botella, ¿no? Entonces, pero una copa y hay vinos ahora que vienen de 325 mililitros, entonces una copa o la mitad de la botella es bastante bien todos los días, ¿no? La otra cosa es el buen control. ¿El buen control de qué, Joel? El de la presión arterial, el buen control de la azúcar, o sea, en este caso de la diabetes, y el buen control del colesterol, o sea, de las enfermedades que nosotros conocemos como enfermedades crónicas o degenerativas. El buen control siempre tiene que ser establecido con los medicamentos y con los cuidados que nosotros habíamos mencionado previamente. La tercera, y quizás no porque sea la tercera, al menos principal, que sería la C, que sería el cigarro, o sea, disminuir y de ser posible evitar al máximo el consumo del cigarro. Sabemos que es la principal medida higiénico-dietética que no solamente produce infartos, sino produce cáncer y produce muchas otras cosas, ¿no? Recientemente me preguntaban que si es igual en las mujeres que en los hombres, y sí, Joel, o sea, infelizmente... Es igual que la afección de la... La mortalidad y la afectación del cigarro tanto en mujeres como en hombres, y cuanto más precoz comiences a fumar, también más es lo que te afecta. Hoy es muy, muy común que los jóvenes y también las mujeres jóvenes comiencen a fumar de una manera desmedida. Quiero decirte, Joel, que hoy es muy bien establecido que la principal causa en México de muerte en mujeres no son las enfermedades ocasionadas por el cáncer, sino las enfermedades ocasionadas por infarto al corazón, Joel. Y isquemia. Y eso es algo que muy pocas mujeres saben. Las mujeres no saben de qué se mueren. La mayoría de las mujeres en México se mueren por infarto. Entonces, la tercera sería disminuir y quitar, erradicar totalmente el consumo del cigarro. La cuarta, y hemos hablado mucho sobre eso, es la dieta, Joel. Debemos de tener una dieta saludable, debemos de tener una dieta rica en frutas, en verduras, disminuir el consumo de carne, principalmente de carnes rojas. El pescado y el pollo es recomendable prácticamente en todos los pacientes que tienen afección cardiovascular. Y por último, Joel, lo que hablamos la vez anterior, el ejercicio, la rehabilitación a través del ejercicio y el comenzar a hacer ejercicio periódico. El ejercicio se recomienda mínimo, mínimo que sea tres a cuatro veces por semana. Una persona que no hace ejercicio tres o cuatro veces por semana es considerada como una persona sedentaria. Pues aquí algo muy curioso, una persona que ya experimentamos un infarto, como en mi caso, doctor, ahora entramos a estos programas de cuidados, pero estos cuidados son los que debería de ser la persona común. Cualquiera que no se haya ofertado es lo que debemos hacer, es decir, tener todos estos cuidados, incluir de tres a cuatro veces el ejercicio, eliminar el tabaco al máximo. Hay fumadores también pasivos, doctor. Bueno, aquellos, seguramente el infartado tendrá que usar algo, ¿no? Fui infartado para que el que está al lado fumando sea más consciente, seguramente, doctor. Ahora, afortunadamente, con eso de las restricciones de los locales, etc., pues hay una cierta privacidad y respeto. Si tú fumas, te puedes fumar una área que sea fumador y si no te quedas en una área. Pero realmente, Joel, mucho tiempo no existió todo esto. Tú te acordarás, ¿no? Fumaba y todo el mundo fumaba a tu lado. Entonces, pero sí, efectivamente, fumador pasivo, o sea, el fumador que está alguien cerca de alguien que fume, es un factor de riesgo cardiovascular independiente muy importante. Pero sigue habiendo todavía muchísima inconsciencia de algunos fumadores, ¿no? En restaurantes abiertamente lo hacen en lugares cerrados y no hay ni el más mínimo de conciencia. Bueno, entonces, todos estos factores, doctor, es el ABC cuidados. Hay otros cuidados básicos, ¿no?, para un paciente posinfartado. Sí, hay muchos otros cuidados. Por ejemplo, a mí se me viene algo a la mente, perdón, doctor. Por ejemplo, el consumo de drogas. ¿Es algo frecuente y que algunas personas ignoran que son causa importante para desarrollar una isquemia, por ejemplo? Así es, Joel. Principalmente los pacientes cocainómanos son pacientes que comiencen a tener afectación en las placas de colesterol, en las arterias del corazón, y es muy característico que el paciente que consume drogas, hablando específicamente de la cocaína, tiene mucha más predisposición a tener enfermedades cardiovasculares. ¿De las drogas es la más de mayor afección, doctor? Para el punto de vista cardiovascular, sí, aunque las otras, o el punto de vista de colesterol, pero aunque otras pueden dañar otros tipos de procesos inflamatorios o de miocarditis dentro del corazón. Por ejemplo, la cannabis o la mejor que sea marihuana, bueno, hay quienes le atribuyen ciertas propiedades medicinales. ¿Son mitos? ¿Qué hay en torno a esto? Mira, específicamente en el corazón no ha sido estudiado, o sea, no hay ningún estudio que diga que te puede perjudicar, pero tampoco que te puede beneficiar, ¿sí? Entonces, no es una recomendación ni su uso ni el de uso de la marihuana, ¿no? Con eso sabemos que la mayoría de las drogas no solamente afectan al corazón, o sea, tienes una afectación directa al sistema nervioso central, a otras cosas, ¿no? Pero hablando específicamente del corazón, una de las que más se ha estudiado probablemente es la cocaína. La otra son las drogas en los pacientes con los medicamentos, con los pacientes con HIV, en los pacientes con SIDA, también esos tienen afectaciones específicas en las placas de colesterol, entonces hay una serie de subgrupos, pudiéramos llamarlo, dentro de la población que necesitan cuidados y atenciones especiales. Eso nosotros lo sabemos y tenemos que considerarlo y separar a cada paciente de manera individual. Bien, doctor, pues esas son algunas generalidades de los cuidados básicos que cualquier paciente infartado, y no infartado, diría yo, deberíamos o deberían de tener, ¿no, doctor?, la alimentación de todo lo que usted ya mencionó. Y bueno, sobre todo, tener un control de la predisposición hereditaria, la carga genética, que en mi caso fue lo que más me afectó, y junto con lo que son los niveles de estrés, ¿no? En serio, así es, y el estrés, el control del estrés. Fíjate, fue muy interesante, de manera muy breve, hoy se sabe que el paciente que tiene más predisposición o que tiene más características de estrés, etc., es un paciente que se infarta más, pero también los pacientes que se cuidan o que eviten tener estrés, como por ejemplo aquellos pacientes que toman siesta al mediodía, son aquellos pacientes que predisponen a tener menos enfermedad cardiovascular. O sea, que aquellas medidas que te hacen estar más tranquilo, alajado, o aquellas conductas, no solamente el hecho de ir a dormir, sino de salir a ver una buena película, una buena comida, etc., sino las cosas que te mantienen siendo feliz, sin esparcimiento, entonces son cosas que te pueden ayudar desde el punto de vista cardiovascular a que tengas menos eventos. Bien, pues todas estas cosas hay que tomar la siesta, entonces hay que irnos de vacaciones de vez en cuando y bajarle a la chamba, ¿no, doctor? Que eso es lo que seguramente a muchos les causa, pues, como un factor de riesgo, ¿no? Así es. Tomar, ¿qué? La aspirina de baja dosis. La aspirina Protec, así es, o la aspirina en dosis muy pequeña, ¿no? La baby aspirina. Esto, cualquier persona que quiera hacer medicina en prevención, doctor, ¿a partir de qué edad la puede tomar? Es muy importante, Joel. La aspirina solamente debe ser tomada bajo recomendación médica. Hoy sabemos a través de algunos estudios, como el estudio de los médicos y las enfermeras en Estados Unidos, que el paciente que tiene algunos factores de riesgo cardiovascular la debe de tomar, pero el paciente que tiene ningún problema cardiovascular no debe de tomar aspirina de manera frecuente. La otra cosa es que la aspirina que venden para el dolor de cabeza es una aspirina de 500 miligramos. Y la aspirina para prevención del corazón hoy está muy bien probado que no necesita ser más de 80, 150 miligramos. Entonces, dependiendo de si tú la compras o te la da el sector salud, la recomendación es una dosis baja de aspirina, como tú lo comentaste, pero solamente en aquellos pacientes que tienen más de dos factores de riesgo cardiovascular. O sea, que aún siendo baja debe ser prescrita. Debe ser prescrita, así es. Entonces, ¿esto solamente el cardiólogo? Un médico que esté preparado para que encuentre que tienes dos factores de riesgo cardiovascular y que tienes algún beneficio en el hecho de tomarla. Doctor, pues los protocolos cambian y seguramente tanto el que tiene los riesgos como el que no tiene los riesgos debería someterse. En mi caso no tenía riesgos y fue todo lo contrario. Entonces, pues someternos a un estudio de una inspección o revisión de nuestro corazón de la función cardóctor, ¿a partir de qué edad? Mire Joel, la recomendación es de que si vas a comenzar a hacer ejercicio a partir de los 18 años y si no vas a comenzar a hacer ejercicios a una prueba de esfuerzo, etc., debe ser hecha a partir de los 30 a 35 años en todo el público general. Yo frecuentemente les pregunto a las mujeres en el consultorio cuándo fue el último papanicolau, cuándo fue tu última vez que te checaste las mamas y la mayoría de ellas, afortunadamente, se lo hizo en el último año. Cuando le preguntas cuándo fue la última vez que te hiciste una prueba de esfuerzo, la realidad es de que la mayoría de las mujeres y la mayoría de los hombres también nunca se han hecho un chequeo médico para saber cuál es su riesgo cardiovascular, que además es la principal causa de muerte. Así es, así es en la mujer y no, como ya lo mencionaba, cáncer cérvico-uterino o de mama. Las principales causas de muerte en la mujer siguen siendo las enfermedades cardiometabólicas. Así es. Doctor, pues algo más que quiere usted agregar. Bueno, ah, desde que inauguraron ya la nueva sala de hemodinamia, bueno, la sala de hemodinamia de la doctora Carmen. A ver, platícanos. Fíjate que esta nueva sala es la sala más nueva ahora en la zona occidente del país. Es una sala innova de llana electric, no por hacerle comercial, sino porque es un excelente equipo que podemos contar nosotros ahora. Fue inaugurada en días pasados y en esta podemos realizar todos los procedimientos de cateterismos cardíacos, de problemas cardiovasculares, enfermedades cerebrales. Entonces, es una sala que creo que va a beneficiar mucho al occidente del país y a la mayoría de los que trabajamos en ella también. Bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estaremos en contacto, por supuesto, para seguir platicando porque quedan pendientes. Y vamos a hablar de los desfibriladores, doctor. La importancia de usar un desfibrilador, la importancia de tener cerca un desfibrilador. Pero ya en la próxima ocasión platicaremos de esto. Así es. Y vamos a grabar también un... ¿Tú crees que tenemos pendiente? Bueno, ahora sí. De un procedimiento en la nueva sala. Quedamos de... Sí, 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 sí. Bueno, fue cuando vino mi infarto. Pero ahora vamos a intentar. Espero que no me reinfarten. No tú. Sí, que no seas tú. Toco madera. Toco no reinfartarme. Empezó así la historia, fíjese usted. Empezamos platicando, doctor. Yo, bueno, ¿cómo le hacemos para hacer llevar? Vamos a hacer una cápsula para que el público sepa cómo se revisa el corazón. Todos los distintos procedimientos, desde el electro, desde la prueba de esfuerzo. La importancia de revisar los niveles de triglicéridos, colesterol, etc. Y empezamos a hacer todo eso. Yo resulté muy bien y después viendo el infarto. Y estuve en la sala de hemodinamia, pero como infartado. Así es. Doctor, muchas gracias nuevamente. Bienvenido. Gracias. Vámonos a la pausa comercial. Sí, tenemos una pausa. Regreso con usted a su salud. El programa de los especialistas. Severy. Cardiovascular Research Institute. En el Edificio Profesional del Carme, Hospital Arboledas y Centro Médico de Colima, en Colima. Especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué son los genes? La mayoría de los seres vivos están compuestos por células que contienen una sustancia denominada ácido desoxirribonucleico o ADN. El ADN está retorcido por sí mismo, formando unas estructuras denominadas cromosomas. Los genes son pequeños segmentos o fragmentos de ADN contenidos en los cromosomas y determinan características humanas específicas, como la estatura, el color de pelo y hasta tu predisposición a la diabetes o incluso una enfermedad como la hemofilia. Los genes son transmitidos a través de la herencia de una generación a otra. Por eso es posible que tú hayas heredado los ojos verdes de tu bisabuela o la estatura bajita de tu papá. A veces, las células contienen alteraciones o defectos en la información que tienen sus genes. Esto se denomina mutación genética y suele ocurrir en células envejecidas o cuando éstas se han expuesto a determinadas sustancias químicas o radiaciones. Afortunadamente, las células suelen reconocer esas mutaciones y son capaces de repararlas. Sin embargo, otras veces las mutaciones pueden provocar enfermedades, como algunos tipos de cáncer. Actualmente, los avances científicos en genética pueden ser de gran utilidad para la prevención y tratamiento de determinados problemas de salud. No se pierda en próximas cápsulas más información sobre el interesante mundo de la genética, como qué es un cromosoma y las enfermedades genéticas más comunes, así como las más raras. En Azul Salud, el programa de los especialistas. Hola, mi nombre es Griselda Fausto. Les voy a comentar mi historia. Hace como seis años aproximadamente, empecé con dolores en la columna, que empezaba desde la pompa, la cadera, hasta la pantorrilla. Eran dolores muy fuertes, me incapacitaban. Cada año me ha estado dando el dolor, he visitado muchos doctores, me han puesto de todo, desde acupuntura, me han cebado con tijeras y nada me hacía. Hasta que conocí al doctor Miguel Ángel Montoya, visité su página de internet, me interesó mucho. Vine a visitarlo y empezamos con el tratamiento. Llegué incapacitada el primer día que lo visité. Me aplicó el ozono un viernes y desde ese día pude dormir, porque no dormía nada. Al día siguiente me hicieron una cirugía, una discólisis. Y poco a poco, con los tratamientos de ozono que me ha estado, que me estuvo inyectando, pues, me recuperó. Y estoy muy contenta porque ya puedo hacer mis actividades, ya puedo ir a trabajar, que no podía. Duré como dos meses incapacitada. Y puedo hacer mi vida normal, gracias al tratamiento del ozono. Me siento muy bien, me siento feliz, contenta porque no tengo el dolor. Es un dolor, este, que te deprime totalmente y estoy feliz de la vida haciendo mis cosas. Puedo hacer mis ejercicios, nadar. Muy, muy contenta. A la hora que se nos introduce el ozono, sí duele. Sí duele. Poco, pero sí duele. Es doloroso, pero aguantable. Y conforme se va introduciendo el ozono, conforme los días, va disminuyendo el dolor, porque también va disminuyendo el dolor de la pierna, la pantorrilla. Lo que yo creo que debo de tener de ahora en adelante y de por vida es bajar de peso, tener un peso ideal y nadar, nadar mucho. ¿Qué tal amigos de su salud? Soy la doctora Gabriela de la Mora, proloterapeuta. Hoy vamos a hablar y les vamos a recordar un poquito de qué es la proloterapia y en dónde se puede aplicar. La proloterapia tiene en estados desde 1933. Aquí en México tenemos pocos años promoviéndola. Es para regenerar ligamentos y tendones sin cirugía por proliferación celular. Vamos a tomar en cuenta esta rodilla. Esta es una rodilla derecha. Este es el hueso del fémur, la rótula, el peroné y la tibia. Un ligamento es una liga de colágeno que une hueso con hueso. Un tendón, en vez de unir hueso con hueso, nos va a unir músculo con hueso. Aquí estaríamos viendo el muslo, lo que le llamamos el cuadríceps. Este sería el tendón del cuadríceps. Cuando nos lesionamos, un ligamento es como cuando un resorte de la ropa ya no funciona. ¿Cómo queda? Estirado, ya no tiene tensión, ya no tiene elasticidad, ya no tiene la fuerza para darle estabilidad a la rodilla o cualquier articulación. En este caso con la rodilla. Cuando existe esta situación, tiene entonces un desgaste de cartílago. El cartílago, aquí lo podemos ver, es este tejido que es mucho más suave que el tejido del hueso. Este cartílago, entonces, si normalmente está funcionando bien la rodilla, permite, como lo ven aquí, que se deslice. Cuando la rodilla ya está inestable porque los ligamentos están flojos, entonces, se falta estabilidad en esa articulación y empezamos a tallar cartílago con cartílago. Entonces, es cuando viene el famoso desgaste de cartílago o la artrosis. En las rodillas es muy común que lleguen mis pacientes con lesiones de 10 o 15 años de evolución que se cayeron y que no le dieron importancia, pero a los años empezaron con un dolor constante, constante, que a pesar de rehabilitación física o analgésicos o antiinflamatorios, no ha cedido. Es ahí cuando entra la proloterapia. En las artrosis, gonosis, osteoartrosis y cualquier tipo de problema de menisco, meniscopatía, puede ser ligamentos cruzados cuando subimos o bajamos escaleras. Puede ser problema de banda heliotibial, que es la parte de afuera, que esa también influye mucho para cuando estamos caminando o subiendo o bajando escaleras. En fin, hay una serie de lesiones en las que se le puede evitar al paciente pasar a quirófano directamente y es por medio de la proloterapia. Los invito a que si tienen dudas, hagan cita al teléfono que está apareciendo en pantalla y con mucho gusto los voy a atender. Recuerden que la proloterapia se aplica en cualquiera de las 187 articulaciones de todo el cuerpo. ¡Suscríbete al canal!